Lleva impregnadas sobre su piel las secuelas de la batalla de Boquerón. Según Don Gavino, gracias a su astucia, pudo sobrevivir para contar su historia hoy a sus 100 años de edad. Don Arsenio, quien dijo haber participado ya en el tramo final de la batalla de Boquerón, se salvó milagrosamente de la muerte. Se llevó a un serguido, pero se llevó a un serguido por el mortero. Ayer, estuve en San Javier, ayer, se llevó a un serguido y se llevó a un serguido. ¿Se llevó a un serguido? ¿Oiga que hay por lo menos malo? Por un mundo y pecho. Mediante la doctora, cuatro doctora, me llevó a un serguido, mortero. ¿No andan muy heridos? No. Y ahí ya morí en el mortero. Pese a sus 97 años, Don Arsenio recuerda con detalles algunos momentos de aquel 29 de septiembre de 1932, cuando los bolivianos se rindieron, lo que permitió al ejército paraguayo reconquistar el fortín Boquerón. Mosquitero viejo, 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 viejo y viejo. Oye, rendió y entregado. ¿Apa, es Villapu? Pero los recuerdos de un pasado heroico quedan sepultados con la indiferencia o ausencia de los seres queridos, como el caso de don Andrés Benítez, de 100 años, uno de los cuatro excombatientes de la Guerra del Chaco, que vive en el cuartel La Victoria. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.